Bueno, muy bien, este es el anteúltimo día del año y de la temporada, así que ha venido mucha gente y posiblemente mañana también. Venga gente, esta noche estará el trío sin nombre. Mañana también. Mañana también. Serán días de saludos. ¿A quién quiere saludar usted? A algunos programas de radio que yo escucho. Nosotros no hemos recibido en realidad ninguna clase de saludo de ninguna índole. Quiero decir, de ninguna radio, de ninguna entidad, de ningún club, de ninguna cosa. Ninguna institución nos ha saludado. Ningún programa nos ha saludado. Nadie. Sacando a algunas personas individuales, muy pocas, que nos han saludado. Así que yo creo que corresponde que saludemos a algunas personas. Yo saludaré, por ejemplo, al programa Mañana Más, que yo escucho a veces en Radio Nacional, al programa de Eduardo Anguita, que también escucho, al programa de Dubati, que tiene como música de fondo algo que... la obertura de lo que me costó la mordelada. Sí. Antes nos entrevistaban mucho, pero ahora hace mucho que no. ¿Qué más? A ver, salude usted a alguien. Bueno, de acá de esta radio, al programa anterior, que es la chica de... Sí, el pez náufrago. Sí, sí, el pez náufrago. Que siempre nos cruzamos y nos saludamos con mucho compañerismo y amabilidad. Así que, bueno, eso es algo. Muy bien. He estado con Cocosili hace poco, en estos días, me reuní y recibí también un abrazo y muestras de cariños. Con todo... Ah, yo escucho mucho también el programa de Hugo Paredero. Este... En... En Nacional, también. En Nacional, también. Sí, que le mando salud, si alguno lo conoce o algo, que le mande salud. Se lo hace llegar. Bueno, eso es más o menos todo, ¿no? ¿Listo? Sí, listo. No, no, no tengo una vida muy mundana. No, también veo que los que se ponen a saludar a gente casi que uno ni conoce, tampoco se trata de eso. No, 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 no se trata de eso, no, no. Bueno, listo. Esos son todos los saludos. Son todos los saludos, también a nuestros compañeros de otros tiempos. Les mando saludos. Muy bien. Algunos de los cuales nos cruzamos hace poco en... Sí, acabo de nombrar a Cocosini. Sí. Y Aguilescu y se me terminaron. A Estronati, a Estronati. Estronati es un compañero actual porque nos vemos siempre. Jugamos al fútbol con él y estamos en perpetua comunicación. Muy bien. Bueno, estoy contento hoy. Aunque no se note... Yo soy la única persona. ¿Cómo levantamos esto? Mire. ¿Me voy a ir de vacaciones a una cabaña en Merlo, en San Luis? Si a mí me pasara eso, no, tampoco estaría contento. Estaría muy alarmado. ¿Qué me dijeron? La primera pregunta es, ¿con quién? Pero no se la voy a hacer. No, no me la haría. Me la haría yo mismo. ¿Con quién voy a ir a una cabaña en San Luis? Cualquiera fuera la respuesta, mis sentimientos serían más cercanos al infierno que al paraíso. Usted se iba... No sé si sabe, en Merlo, en San Luis, hay un microclima. Como para no saberlo. Cada vez que se nombra la palabra Merlo, la siguiente palabra es microclima. Y la siguiente a microclima es ionización negativa. No, a esa no la escuché nunca. Y no serviría para que yo fuera. No, usted va... El procedimiento es el siguiente, porque uno pregunta, dice, ¿de qué se trata el microclima que hay acá? Se trata de que no llueve nunca, por ejemplo, es una buena respuesta. No, 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 no es eso. Bueno, las otras no me interesan. Hay un lugar en la efectiva donde no llueve nunca, que es a Maicha del Valle. Otro día le hablo de ese lugar, si quiere ir a una cabaña, está ahí en... ¿Y acá qué es lo que pasa? Acá lo que pasa es lo siguiente, como las montañas son muy viejas... Sí, sí, nunca he visto instalar una montaña nueva. Pero esta es muy antigua, es un sistema muy... Digamos, de la era primaria. El primer plegamiento. Sí, probablemente. La carga eléctrica de las piedras, todo esto que se lo voy a decir, yo no lo entiendo. Ajá. Lo voy a... Yo no lo entiendo todavía menos. Pero lo creo. Ah, yo no lo entiendo y además no lo creo. No creo que lleguemos muy lejos con todo esto. Me han dicho que las piedras tienen una carga eléctrica baja. Y más la piedra dura, porque ella ya no siente. Por lo cual, acá usted tiene que establecer una relación de causa-efecto, esto libera átomos de oxígeno. Me salté varios capítulos. Ah, sí, sí, sí. Libera átomos de oxígeno, la ionización, todo eso. Sí, que hacen que se genere más ozono. O sea, usted llega al lugar hace... En una palabra, usted se siente mejor. Hay más oxígeno. Hay más aire para respirar, señora. Escuchó, oye. Que lo decimos en un idioma que hasta usted puede entenderlo. Sí, señor. Ahí está. Usted escuchó... Despreciando al público se llama esto. ¿Por qué se expresa de esa manera? Para que todos lo entiendan y todo así. Y como usted no entiende, todos los demás lo acompañen... En esta ignorancia. En ese reconocimiento. Pero en esta fe. Porque... ¿Usted escuchó hablar del agujero de ozono? Casi no hay... No se habla de otra cosa en el club de Boidó. Usted se va de vacaciones a amarlo y se olvida... No lo siente el agujero. Se olvida del agujero, en una palabra. Se olvida. ¿Por qué? Porque está el ozono... Está por todas partes. Está en la por todas partes. Los efectos es que usted se siente muy despierto, entusiasmado. Ávido, lleno de deseo, de vida, de pulsiones proactivas. Yo si se entera eso, iría al médico inmediatamente. Eso es estar en verlo y ya lo hice. Además que usted tiene ahí... Hay arroyos, hay montañas... Claro, me preocupa porque... Si voy con alguien, más que nada estoy preocupado porque ese alguien sienta todo eso que usted dijo. Lo cual me obligará a ir a multitud de lugares... A cumplir con multitud de compromisos, de orden social, sentimental, etcétera. Pero usted también va a sentir esa misma... No sé yo. Sí, va a tener esa sensación. No quiero. Pero imagínese ir con una persona que siente todo eso que usted dice. Sí. Que gana de vivir, etcétera. Que está despierto mucho tiempo. Sí. Optimismo. Vamos al arroyo, vamos al arroyo. O me peleo o me suicido. Le dice, por ejemplo, hoy podemos ir a ver el proceso de elaboración de la mermelada de Damasco. Perdón, ¿qué? El proceso de elaboración de la mermelada de Damasco. Que hay un lugar en Merlo que me dijeron... No me digas. Hay que buscarlo, hay que preguntar. Claro, hay que preguntar porque no todo el mundo lo conoce. En realidad no lo conoce nadie. ¿Quién puede conocer un proyecto para una fábrica de mermelada de Damasco? Y sí, porque vio esos datos de personas que le pasan datos como las perlas de cada lugar. Claro. Si vas a verlo... Si crees lo que será el lugar, si la perla es una fábrica de mermelada de Damasco. No es. No nos van a invitar a San Luis. Mirá que yo estoy haciendo esfuerzo para... Hay muchas otras cosas, pero la perla le digo a una persona que le dice, hay una señora... No es una fábrica lo que le digo. Es una señora. Es una señora... Que es piolera de mermelada. Usted pregunte, va a ver... Pregunte por el kiosco de Pelusita, que ahí le van a zaradecir. Ahí donde venden los inflables, en la ruta, que están colgados con un piolín. Sí, hay muchos inflables porque la gente infla mucho. Sí. Como hay tanto zon, no hay tanto oxígeno, la gente se la pasa a inflar. Es todo inflado. Todo es inflable, en mermel. A favor de las ganas de inflar que tiene la gente. Claro, porque ahí usted respira. Ahí sí que puede respirar. Yo creo que hay gente que es de respiración corta. Yo, por ejemplo, hace un año que no puedo cantar... Tiene que ir a mermel directamente. Mañana a la noche y acá, terminamos el programa. Yo para cantar la primera... No la primera estrofa. La primera línea de uno, necesito respirar diez veces. Bueno, ahí hay... Uno busca. Lleno de espejo. Danza cerca. Mino que dos. Sueño fraude. Tiene una... Ah, pero así. Ah, bueno. Lo frasea de ese modo. Lo tengo que frasear así. Tengo que ser expresivo. Bueno, no. Como hacen los cantores que no pueden respirar, son expresivos. Claro, van recitando. El que no puede cantar, se expresa. Con ademanes también. Los ademanes no. Además, el ademán ayuda mucho. El ademán ayuda. Que la gente tenga anotada la letra y el tipo le haga así. Como diciendo... Les pone el micrófono, lo decís a ustedes. No, no les pone el micrófono. Bueno, todos. Sabes. Sabes. La letra y el chiste de sangre. Por la fe que de repente. Nos cantamos todos juntos. Lo cual es espantoso. Pero mucha gente va a los recitales a cantar. Sí, sí. Toda la gente va a cantar. A cantar. Hacen bien Yo también iría a cantar A esos recitados Y claro, y bueno Bueno, muy bien Más a mi favor Voy a ir a... ¿Dónde era que tenía que ir? A Merlo A Edo, Morón Y Tusaingo, Merlo No, no, no San Antonio de Pargua, perdón No, esto es Merlo, provincia de San Luis Es otro Merlo Con razón, ya me parecía Es otro Merlo Yo creo que también ahí en San Luis Hay réplicas de cosas ¿Réplicas de qué? Del Cabildo, por ejemplo ¿De qué? El Cabildo de Buenos Aires ¿Por qué voy a ir hasta San Luis Si lo tengo acá? Aquí tengo el original Bueno, pero la gente que está más cerca de San Luis Dice, ¿para qué me voy a ir a Buenos Aires? No parece, digamos Algo digno de ser admirado dos veces No, además allá Me parece que está entero ¿Está qué? Está entero Le hicieron como 1810 Ah, con las cinco Cinco de cada lado Cinco arcadas de cada lado No como acá que lo rompieron para hacer Las diagonales Que hacían tanta falta Sí Bueno Si hay una cosa que molesta en una ciudad Lo voy a decir Es una diagonal Dígaselo a Dardo Rocha Sí, claro Se lo digo a Dardo Rocha Por ejemplo Una diagonal tiene Demasiados puntos de contacto Demasiadas intersecciones No conviene que haya tantas No conviene para qué Para que no haya tantos puntos de colisión Y de cruce Y de cruce Cada cruce Cada conexión Diría un tipo que está estudiando otra cosa Es un conflicto Cada conexión es un conflicto Si usted pone Multiplica las esquinas por cinco Va a tener Muchos más conflictos Por ejemplo Un que frito son los semáforos ¿Cómo hacer para que los semáforos estén ordenados? Bueno Ya con un cuadradátero así Este Es conflictivo Es difícil La sincronización Ahora meté una línea por el medio Que te llena de cinco esquinas Hiciste un lío bárbaro O sea, no mejoraste el tránsito Lo empeoraste Si vos querés agarrar por el medio En diagonal No ganás plata Perdés plata Que lo que ganás es distancia Pero nadie Nadie quiere ganar distancia Lo que se quiere ganar en una ciudad Es orden en las prioridades Entonces una diagonal Si hay algo conflictivo En un lugar donde se está discutiendo El orden de las prioridades Es una diagonal Te multiplica por 27 Las esquinas Sí Así que se lo digo a Raro Rosa Bueno, pero No es una buena idea No sé cómo fue el caso de la plata No es una buena idea Una buena idea es un subterráneo Nadie lo hace porque es caro Sí Entonces tenemos Multitud de buenas ideas Como el metrobús Las diagonales La bicicenda Va a llegar al año 5.000 Y Merlo Va a tener subterráneos Pero nosotros no Réplicas de subterráneos Sí, sí Claro Bueno, pero Me interesó mucho Merlo Sí, está muy bien No, de verdad que está muy bien ¿Qué son los atractivos turísticos? Más allá del clima Porque yo me paro ahí A disfrutar del clima Y si no hay nada No hay lugar Para tomar un Un vermú ¿Qué hago? Sí, tiene de todo ¿Cómo tiene de todo? No parece Tiene 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 heladería No me diga Tiene heladería No, no Dígame en serio Diga Hay un río Hay un río Hay cascadas Hay lugares donde yo me puedo banear Sí, señor Pasos de río Donde me puedo dar remojadas Tiene todo eso Hay embalses de pronto Embalses, claro Como en Córdoba Sí, porque O como en San Luis Sí, esto es en San Luis Todo eso lo tiene La sierra Un sistema Un pasaje tan clásico De un pequeño embalse Donde las personas Se remontan Sí, señor ¿Es peligroso? Ahí está Porque cuidado ¿Por qué va a ser peligroso? ¿Por qué no va a ser peligroso un embalse? Yo oigo la palabra embalse Y casi me ahogo No, pero vio que En general Hay unos palos Clavados Hay en los En los embalses Están miles de embalse Y una cosa que nunca vi Es un palo Pero sí, ¿cómo que no lo vio, señor? Tiene Líneas marcadas Con altura de agua Ah, un palo Así nomás clavado En el agua Un palo clavado Entonces usted sabe Un metro cincuenta Más o menos Por dónde está Dice Acá está abajo Cuando el palo Se empieza a poner rojo Sí Entonces mejor Que salga del agua Claro, o sea Si usted no lo ve Que está rojo Porque el agua ya lo tapó O sea, ya es peligroso Ahora que pienso No es muy buena Esa señalización Entonces Porque Si está tapado Parece inventada por mí No, no Pero están esos indicadores De cómo está el agua No importa Buenas tardes Buenas tardes Y a nivel así Vida nocturna Yo creo que es a la tarde, ¿no? ¿Por qué a la tarde? No, señor Sí En muchos lugares La vida nocturna Es a la tarde Como en Buenos Aires, por ejemplo No, acá empieza Cuando cae el sol ¿Acá en Buenos Aires? No, acá no Si, lo desafío A tomar un café Cuando salga de aquí Por acá tiene que haber No sé si café va a encontrar Me parece que café No va a encontrar Bueno Pero En Merlo, sí Sí, buenas tardes Sí ¿A dónde hay un café por acá? Me dijeron que había, ¿no? Sí ¿A qué hora es ahora? Son las 8 de la noche Ah ¿Y está abierto? Sí, por ahora sí ¿Hasta qué hora? 8 y media Bueno, ¿y hoteles? ¿Hay hoteles? No, casi no hay otra cosa Hay hoteles Hay complejos Sí Y el complejo de Edipo No, no, señor Complejos de cabañas Complejos de... ¿Cómo es el complejo de cabañas? Sí Complejo de que siempre Le ganamos a River Sí Es un viejo complejo ese Viejo complejo No, el complejo de cabañas Son distintas cabañitas Que usted, por ejemplo... ¿Por qué le llaman cabañas Y no hoteles? Casi siempre sucede Que no hay baño A donde le llaman cabañas No, hay un baño Es como una casa ¿El baño como una casa? No, el baño no es como una casa Ah No tiene servicio de hotelería No le hacemos No tiene servicio No tiene baño, entonces No, sí Tiene baño Pero por ahí no le hacemos la cama ¿Qué me importa? Yo quiero ir al baño Pero el baño lo tiene ¿Eh? El baño lo tiene ¿El baño qué? Lo tiene Lo tiene adentro de la cabaña ¿Y por qué no hace la cama Que vos, por ejemplo, vas a un hotel? Está 20 días Está como yo Con la sábana revuelta A los 20 días Sí Si está en una cabaña Bueno, no sé Yo no me voy a meter en su cabaña Señor, si usted lo tomó Si usted tiene un hotel Sí, se va a meter en mi hotel Sí, sí Pero esto no es un hotel Ahora, si usted es coletivero, no No ¿De qué la va usted? Yo soy el dueño de las cabañas De Merlo San Luis ¿Usted es donde ve una cabaña? Sí ¿En San Luis? Es suya Muy bien ¿Por qué no me hace la cama? Hace 20 días que estoy acá Con mi señora esposa Que de Yapa se ha vuelto Desde que estoy aquí Entusiasta e industriosa No hay manera de tenerla quieta Bueno Usted no tomó el servicio de ropa blanca ¿Qué es eso? El servicio de ropa blanca ¿Qué es? ¿Una obra de teatro infantil? No, le cambiamos las toallas Las ámaras Es el servicio de ropa blanca Qué lindo No, es que Si usted no toma ese servicio Se la tiene que hacer usted Discúlpeme que se lo diga así Tan crudamente O sea, todo lo que Yo no tomo como servicio Me lo tengo que hacer yo Sí, sí Hágaselo usted mismo Hágaselo usted mismo Hay gente que nos pide Claro Hágame esto Hágame aquello No, que nos pide Déjemelo hacerlo Ah, déjeme Esta cosa me la hago yo Sí Lo que sea Lo que sea Y por eso nosotros tenemos A la tarde Ahora que Ustedes nos preguntan ¿Quién que se le haga yo? Que se le haga el hotel? Que se le haga una persona del hotel? ¿O se le hace usted mismo? Sí, le preguntamos a cada uno A cada uno que llegue Sí, sí, sí ¿Y qué le contestan? La mayoría dice No, me la hago yo mismo Ajá Porque acá la gente Tiene mucho entusiasmo Como te dice Claro, claro A favor De mucho aire que se retene Ahora a las 4 de la tarde Siempre hay actividades Acá en las cabañas Sí Porque nos llevamos todos Todos muy bien Bingos hay, ¿no? Muchos bingos Hay bingos Bueno Me agarra que Me parece que ya lo estuviera viviendo Jugamos al tejo Ah, sí, sí Es difícil por la sierra Porque hay pendientes Quiero decir otra cosa En la pendiente es difícil A encontrar el tejo A dar con el tejo Sí ¿Qué? El tejo es difícil en la sierra Por la pendiente Ah, sí ¿Es en pendiente esta ciudad? Sí, sí Esto es un paisaje serrano Imagínese Sí Están todos ¿En todo qué? En desniveles Con la ladera de la sierra Sí, sí No, no le digo nada más No, y la gente viene a buscar eso Señor ¿Qué? ¿Desniveles? Sí, no Vienen a buscar una vista Un paisaje serrano Después se van a comprar los yuyos Ah, ¿le venden yuyos, por ejemplo? Sí ¿Qué jabruja, todo eso? Todo, todo Ah ¿Es aquí donde se producen Apariciones De personas de otros planetas? No, eso es Qué barbaridad Pensar que hay gente que no lo cree Bueno, pero es que Acá no aparecen esos Ah, por eso no lo creen Eso es Yo pensé que era acá ¿No es el Uritorco? ¿No es acá? No, el Uritorco es por Capilla del Monte Para el otro lado Eso es en Córdoba No acabo de llegar ¿Qué sé yo? No, esto es San Luis, señor Sí, no hay diferencia mucho No, 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 es otra cosa No puede comparar Claro No, nosotros Y en Uritorco no hay clima perfecto No hay microclima Ah, en cambio acá hay microclima Pero no seres extraterrestres No, no hay Yo entre microclima y seres extraterrestres Preferiría seres extraterrestres ¿Qué experiencia te gustaría vivir? ¿Un clima? No, un clima no es Sí No, así no lo puede decir ¿23 grados? No, no, no es así O encontrarte con un ser extraterrestre Bastante que va con ustedes Vacaciones como para encontrarse Con un ser extraterrestre Sí, claro Así que traigan Con suerte no hay seres extraterrestres Porque de haberlos Estaría muy entusiasmado Y el mismo aire al que usted hace mención Les daría ánimos para apoderarse del mundo De la Tierra realmente Por eso no vienen acá Porque el ozono de Merlo El ozono Los mata Es como un insecticida Como el libro La guerra de los mundos Sí, matan los extraterrestres esto No, no pueden vivir acá Con razón, ¿no? Si nos invaden los extraterrestres Qué suerte, ¿no? ¿Por qué? Ah, qué mala suerte No, mala suerte no No, digo, le pregunto No sé qué comentario hacer No, digo, si los extraterrestres Nos invadieran Pongamos por caso No creo que esto ocurra No importa Bueno Van a invadir todo el planeta Usted cada vez que dice una cosa así No diga, no creo Por ejemplo, imagínese Usted empieza a escribir un libro De ciencia ficción Cuando los extraterrestres Invadieron la Tierra No creo que esto ocurra Nota del autor No estoy escribiendo un libro de ciencia ficción Le estoy diciendo En el hipotético caso De que los extraterrestres Invadieran la Tierra Y el único lugar Al que no van a poder acceder Este Es este Merlo Provincia de San Luis República Argentina Pero se va a llenar de indeseables Bueno Porque al saber que los extraterrestres No pueden llegar acá Van a venir todos acá Y al final Con todos los que me imagino Que van a venir Calculo que me quedo con los extraterrestres Bueno Le digo que este Por eso se transformó en un lugar tan apetecible Tan buscado Ah, apetecible es una palabra que siempre me gustó Tenemos Vio que nosotros los hoteleros Yo soy hotelero Ah, sí, sí ¿Los qué? Hoteleros Hablamos por camas ocupadas Para nosotros el mundo Ah, yo también Es cama ocupada Cama desocupada Cama ocupada Cama desocupada Yo lo mismo Entonces nosotros tenemos Una ocupación de camas Sí Tenemos una capacidad De 25.000 camas, ¿no? 24.900 Ocupadas ¿Y qué pasa con las otras 100 personas Que se levantaron? No, no se levantaron, señor Son camas ¿Todas las camas están? No, son camas disponibles No se levanta nadie acá Camas disponibles 25.000 camas 24.900 están ahí ¿Y cuándo las hacen? Con razón no las hacen Tenemos un gran promedio De cama ocupada desocupada Cuando nosotros vamos a los congresos de hoteleros ¿A qué? Y todos van a comparar La cantidad de camas que tienen una y otra Ah, yo, mire, mire Y usted tanto Ah, sí, sí ¿Y usted? Bueno, caray, que viene No, no, señor Nosotros hacemos una ponencia Explicando Por qué de la ocupación de las camas A favor de la gran ocupación de camas Por supuesto Bueno, muy bien De la bondad del lugar ¿Y alguna otra cosa que me quiera decir? No, usted va a venir ¿Va a ir a... No, todavía no lo tengo decidido Pero me imagino que Tendrá alguna cosa más ¿Qué comen? ¿Qué comen acá? Ahí está ¿Qué comen? Chivito ¿Chivito? ¿A qué le llaman chivito? Porque no hay dos personas que le llamen chivito a la misma cosa No, chivito es esto Chivito es el chivito Es la cabra con la barbita Chivito No hay otra cosa Ah, sí Menos en toda la República Oriental del Uruguay Ah, bueno Eso es otra cosa Sí, sí Estamos hablando de acá de Argentina De la región de Cuyo Ah, ¿por qué? Porque yo soy hotelero de acá, señor Ah, bueno Acá el chivito es la cabra Es eso Sí, sí No me lo confunda con el cordero Porque hay gente que viene de Buenos Aires Me dice No, no, no Acá se come cordero Acá lo único que se confunde es usted No, no, señor Porque me dice Cordero es el otro lado ¿Viene japoneses aquí? Viene japoneses Porque al japonés le gusta respirar, ¿eh? Sí, al japonés Ah, sí, sí Porque en Japón queda poco oxígeno Queda poco oxígeno Y tiene Son de Los obligan a respirar cortito Bueno, no, no Sí, sí Quizás es el temperamento del japonés Es de respirar corto En el idioma japonés Es de cosas No, sí En el grito sí que se gasta en el oxígeno No se gasta nada No es el cortito No, porque a veces hace No Pero cuando hacen ¡Ya! ¡Nuca hacen gas! Sí, cuando parten Cuando parten los ladrillos Esos son los correntinos No El japonés cuando parten los ladrillos Que es el karate No, parte ladrillos Parte ladrillos así con el canto No, ya, eso lo hacen con máquinas ahora Mira, a mí los japoneses que me vinieron a ver a las cabañas Me traen fotos de todos sus familiares partiendo ladrillos ¿Qué saben? Dice, este es de Osaka Este es de Tokio Bueno Okinawa y así Por ahora Me van a tener que convencer Sí Los mensajes de los oyentes Bueno, fíjese Toda gente que ha estado ionizada Sí En Merlo San Luis Sí Bueno, en otros lugares Hay muchísimos Lea Mayorga Ah, Lea Mayorga se llama Vive en La Bulaya En Córdoba Feliz cierre de año Preparamos el oído y el cerebro Para escucharlos el año que viene ¿Qué va a ser? Patricio Ceresales Dice Solo quería pedirles Y aclara Ya que la misma es una canción que conocí al escucharlo En un programa de televisión que hacía Dolina No haga, están largas Y las piernas, la hizo él Las notas al pie porque se va a quedar sin aire Y sigue, sigue la nota Y la cual me quedó muy grabada desde allí Este manido gaucho Sí A ver si lo puede hacer después el sordo No, no puedo hacer nada No puedo cantar Creo que es una de las cosas que a usted no le gustan Sí, me gusta mucho Lo que no me gusta es no poder cantarlo ahora Pero aún así Él no escucha lo que usted le está respondiendo Pero aún así Ante mi necesidad de expresarlo en este mensaje Digo que lo admiro Ni más ni menos Que es un maestro, un genio Ni bla 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 Simplemente lo admiro Suélteme el señor Todo esto dice Patricio Ceresales Valentina Thompson dice Siempre los escuchamos fielmente Desde Bat, Inglaterra Mi marido que es inglés Escucha intrigadísimo Aunque no caza una Dos por tres le explico lo que están diciendo Pero bla 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 Los echaremos de menos Hasta que vuelvan de su merecido descanso No descansaremos El programa seguirá Grabado En enero Y a veces Intervendremos Y habrá En estos programas De enero Algunos que no han sido oídos Sí Algunos estrenos Sí, sí Y no hemos dicho Que uno y dos de febrero Vamos a estar en Montevideo Todavía no están en venta Las entradas Pero ya En el auditorio del Sodre El día uno y dos de febrero Sí, señor Raquel Andino dice Feliz año para todos los vengadores Acá en Córdoba estaremos esperándolos El año que viene Bueno Fran dice Hoy mismo Escuché un programa de hace unos años Y El señor Dolina Remarcó algo sensacional En los relatos Los brebajes que sirven Para ocasionar el enamoramiento No proporcionan un amor Con características reales Sino una especie invasiva Y esclava Que para colmo Es eterna Eso me gustó ¿Qué tipo de elixir Le han dado a Barton? Por favor Cerremos el año Con un grito Del león de Francia No, señor Es cierto Ese El amor De una especie invasiva Hace poco Me empecé a dar cuenta De que no hay otra clase de amor El amor que no es Esclavizante Invasor Y manipulador No debe ser amor O no lo encontré nunca Cabe esa posibilidad No, lo que yo he conseguido por ahí Ha sido Invasor Manipulador Controlador Invasivo Etcétera, etcétera Gustavo Cieco la dice Hola de vuelta Porque ya había dicho hola antes Sí, dijo antes No le dijimos nada Leyendo las noticias Veo que hablan Que este año Es muy fuerte El fenómeno del niño Casi que desde que tengo No, para completar Casi desde que tengo Uso de razón Oigo hablar Del fenómeno del niño Claro Me imagino Que a esta altura Es el fenómeno del veterano Dice Gustavo Cieco la Ja, ja Dominga Smith Querido Dolina El teatro Victorion De Mar del Plata Ya no será lo mismo Bla, bla, bla Este verano sin usted Quizá haya una esperanza ahora Con la nueva dirección No, justamente Lo que nos quita cualquier esperanza De estar en el auditorio Es su nueva dirección Ya que No, no No, no No los contratan ¿Qué es eso? No Igual recién asumieron Sí, ¿cómo? Digo, recién asumieron No sé si están esperados De que estamos ahí No, no No tienen tiempo Como en otros años De andar preparándolo Y probablemente también tendrán Su Propia Lista de artistas Que les parecerán Bueno Entonces Está bien Para eso lo nombran a uno Director de un teatro Para que convoque a los artistas Que le gustan Y no convoque a los que no le gustan Eduardo Salveto dice Que nunca nos falte la cosa Queremos saludar también A la gente de Mar del Plata Porque hace 25 años Sí Que vamos nosotros A Mar del Plata A hacer nuestras Nuestras funciones En el auditorio En el auditorio Sí, sí Así que vamos a extrañar mucho Esas Esas reuniones Así Y aprovechamos para dar Un saludo muy grande A la gente del auditorio Quiero decir A los Sí Trabajadores de ese teatro Bien ¿Qué más? Eduardo Salveto dice Que nunca nos falte La cuota de cultura Inteligencia Entretenimiento Compromiso Con los verdaderos valores humanos Y la necesaria cuota De fino humor Facundo Sebastián Ludueña Soy de Concordia Pero me vine a estudiar A Cañada y Gómez Provincia de Santa Fe A partir de la primera noche Fueron mi compañía Y todo eso Les deseo Un feliz cierre de año Y así Dale Camilo Machado Dice Hola muchachos Qué lindo sería Volver a escuchar La charla de Eric Satie Mañana En el último programa del año Un abrazo Sí, acá Carolina Kexel Me pregunte algo Que yo también olvidé Hace mucho tiempo Usted hizo un breve comentario Sobre un artista Que se presentaba En el lugar Donde debía realizar Su número Pero solo Subía al escenario Cuando se sentía preparado Para la ocasión Era un artista Del Del arte flamenco Y era Solamente Se presentaba Si él Estaba de ánimo Y en el cartel Decía Y a lo mejor El marqués De no me acuerdo Cuánto Era un cantabó No lo sabía Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Fulano Vengano Sotano Y a lo mejor El marqués Y el marqués Venía Le miraba Hoy no cantaré Y por ahí venía Cantaré O sea Cantaba cuando Le parecía Que esa era la ocasión Así que Quiere Carolina Que yo le recuerde Su nombre Ojalá Tantas cosas Se olvida uno Incluso uno se olvida De muchas cosas Que no sabía O uno cree Que se ha olvidado De muchas cosas Que en realidad No ha sabido nunca Así le pasó Así le pasó a Kant Con uno de sus alumnos Le preguntó Al alumno A ver Dice Explíqueme El motivo El motivo De las auroras boreales Le dijo Kant Al alumno Y el alumno Hizo algunos Algunos visajes Y después le dijo Que lo sabía Pero que Se le había olvidado Y Kant Entonces Lamentó muchísimo Aquel olvido Que lástima Que usted Se lo haya olvidado Le dijo al alumno Porque Ciertamente Ha sido la primera persona Que ha sabido eso Que nadie lo conocía Hasta ahora El motivo De las auroras boreales Si no fuera Porque usted Se lo olvidó Ahora todos Lo sabrían Finalmente Creo que No hace mucho Vino a recordarse El motivo De las auroras boreales Bien ¿Qué le parece Si hacemos Una breve pausa Hemos llegado muchos Les pedimos Disculpas Por la incomodidad Pero Está bueno Estar un cacho incómodo En el suelo Una onda plaza No se lo ve Muy incómodo El muchacho Bueno Enseguida Pausa Aplausos Aplausos Aplausos